EEEE EEEEE EEEEE Hola guys, sean todos bienvenidos a un nuevo video Sorry por mis huevos, perdón Sorry Guys Y pues quiero decirles que mañana vamos a armar el alborito Tienen que ser Tengo COVID Pobre cosita fea En serio, mañana vamos al mar en el borrito, es de noche, no se puede almar de noche, se imaginan que venga papá Noel de pronto, sea ciego, venga con borrachera y se extraña de noche, no, no se puede, por eso no se puede almar en el borrito de noche, mañana les cuento. Bueno chicos, pues ya es el segundo día, aquí en el vlog, miren, ahí al lado de ese precioso, se va a almar el borrito, no se cuando mis papás lo vayan a hacer, pero lo vamos a hacer hoy. Así que quédate viendo este vlog. El 13 de diciembre algo grande ocurrirá, ¿están preparados? Palmas arriba, palmas arriba, cuero, cuero, peca chica. Palmas arriba, palmas arriba, cuero, cuero, peca chica. Buenos días, bon dia en brasileño, tercer día de este video y mi mamá todavía no me ha armado. Está allí, una señora dice, está allí, y no me han armado el arbolito. ¿Qué? ¿Qué? Espera, mi no, quiero que vean, ya hay proceso del árbol, ahí, es el árbol, no es un ventilador. Sí, lo logré, ahí se arma. Ya viene, pórtate bien, cuida a tus hermanos, no se peleen. Dales un abrazo, es el mejor regalo que todo el mundo puede tener. No te desmotives, hay alternativa, disfrutar la vida no tiene precio. Y nunca te olvides de quien necesita, vivamos con amor, brindemos por eso. Tu sonríe no cuesta nada, disfrutemos de los momentos. Un paso pa' atrás, un paso pa'l centro, para darse un gran abrazo, este es el momento. Tu sonríe no cuesta nada, disfrutemos de los momentos. Un paso pa' atrás, un paso pa'l centro, para darse un gran abrazo, este es el momento. Navidad, navidad, llego navidad, es un día de alegría para celebrar. Navidad, navidad, blanca navidad, todos juntos y en familia hay que festejar. Navidad, navidad, llego navidad, todos juntos y en familia hay que festejar. Navidad, navidad, llego navidad, todos juntos y en familia hay que festejar. belleza, miren que lindo soy yo, ah hey tú, dir unas palabras se quedó sin palabras por mi belleza jajajaja que nos quiere sorprender yeah, yeah tu sonríe no cuesta nada disfrutemos de los momentos un paso pa' atrás, un paso pa'l centro para darse un gran abrazo este es el momento tu sonríe no cuesta nada disfrutemos de los momentos un paso pa' atrás, un paso pa'l centro para darse un gran abrazo este es el momento navidad, navidad blanca navidad todos juntos y en familia hay que festejar